Así que vamos entonces a recibir con un fuerte aplauso a Benjamín Piña, por favor. Nunca te hubieras imaginado que un loco es el que iba a salvarte. No, no tengas miedo. No voy a hacerte daño. Te deslizarás suavemente y yo te cargaré al hombro. Y entonces, ¡viento en popa! He dejado una lancha a la orilla del río. Ahí nos espera un amigo que es lanchero. Y ya verás, antes de que acabe la noche, estaremos en casa de un amigo mío que es curandero. He limpiaratos heridas. Y en menos de tres días, estarás sanado. ¿Qué dices? ¿Que no quieres un curandero? Ah, bueno, no te preocupes. También conozco a un boticario. Que yo sé que nos va a ayudar a salir de este ampuro. ¿Tampoco? ¿Tampoco quieres que te des clave? Tiene fiebre. Está delirando. Mira, se acabó. No se hable más. Ahorita mismo te descuelgo. Te pones esta manta y... ¿Qué? ¿Entonces qué es lo que quieres? ¿La salvación? ¿La redención? Es increíble. Y con todo, habrá quien diga que el loco soy yo. Tú eres hijo de Dios, ¿no? O al menos, eso dicen. Y si eso es verdad, como hijo de Dios estás muy bien situado para saber en qué va a acabar todo este festejo. Yo no soy hijo de Dios. Yo no soy profeta. Pero, la muerte, la muerte me visitó anoche. Y me lo estuvo contando todo. ¿En qué va a acabar todo esto? Y lloraba. Lloraba. Nunca. Nunca antes la muerte había llorado por nadie. Y desmiénteme si lo que digo no es verdad. Primero, te cubrirán de oro de la cabeza a los pies. Esos clavos de hierro se van a convertir en puntitas plateadas. Tus lágrimas diamantes y tu sangre cascadas de rubíes. ¡Y esto va a basarte a ti! Tú que has estado viviendo 33 años en la pobreza. ¡Y eso no es lo peor! ¡Esa cruz! ¡Esa cruz la van a poner en todas partes! ¡En las escuelas! ¡Los estandartes! ¡Y en las espadas! ¡Sí! ¡En las espadas! ¡Con las que matarán a la gente como si fueran bueyes! ¡Así podrán hacerlo en tu nombre! ¡Ya conociste a un Judas! ¡Y van a ser como ejércitos de hormigas todos los Judas que van a aparecer pretendiendo representarte! ¡Hazme caso! ¿De verdad no vale la pena que... ¿Que no todos te van a traicionar? ¡Dime nombres! ¡Camilo Torres! ¡Oscar Alufo Romero! ¡Samel Ruiz! ¿No se te ocurren más? Y además, aunque contáramos mil más ¡No será más que un puñado de pobres infelices con el mismo estupendo final que tú! ¡Puedes repetirlo porque eso último ya no lo entiendo! ¡Incluso aunque un solo hombre mereciera ser salvado! ¡Tu sacrificio no será inútil! ¡Eres definitivamente el campeón de los locos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes? Me voy. Pero, quiero confesarte algo. Solamente me has convencido una vez. ¡Una sola vez! Por lo que hiciste a veces que venía a salvarte Pues sabes Que llegaste a un mercado Que no se habían convertido al templo Llegaste al templo que me habían convertido en mercado Y comenzaste a derribar los tenderetes Y a culpiarlos Y estabas furioso Y los corriste a los palazos Ahí sí me gustaste Ahí sí demostraste tu oficio Y no en esa cruz Reventado por La salvación Señor Señor Maldita sea por qué tengo que llevar ahora Y sobre todo Sobre todo no creas que lloro por Por ¡Lloro de rabia! ¡Solo de rabia! Aquel Aquel era tu trabajo Acabar con los impostores Los explotadores Fuera 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 mercaderes que viven del hambre El sudor La ignorancia Y la fe de mi pueblo A bastonazos He dicho ¡Fuera! 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 Ese era tu trabajo Ese era tu trabajo Ese era tu trabajo Bueno, antes de que Benjamín se vaya Les quería contar que este monólogo se llama El Loco Frente a la Cruz Su autor Fue Darío Fó Esta es una adaptación de Enrique Cisneros En este caso interpretada por Nuestro conferencista Benjamín Piña Hace parte del grupo de Artes y Ciencias de la Vida Boninos Benjamín lo describe como ¿Qué pasaría si supiéramos lo que Lo que precede a la muerte? Si pudiéramos hablar con Jesús y convencerlo con vigoroso Perdón, vigorizo Fulgor De que su acción altruista de la vida Brindaría más frutos que su paso a la muerte Entonces Ahí lo tiene Nuevamente un aplauso por favor Para Benjamín Piña ¡Aplausos! Nada más quiero mencionar Al puso del micrófono